Mientras que el alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, desairó de nueva cuenta a los diputados locales al no acudir personalmente para comparecer por la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, en el que solicita recaudar más de 1.429 millones de pesos. En su lugar, envió al secretario del Ayuntamiento, Paul Arceón Tiveros. El representante del Edil confirmó que enfrentan juicios por 200 casos de despido, de los cuales 40 corresponden al gobierno de Fernández Montúfar y que podrían ser heredados a la próxima administración. Eso lo están viendo directamente el área jurídica, en algunos se hará un arreglo con las personas y en algunos se llevará el caso para ver cómo se determina. En conjunto, hasta el día de hoy, alrededor de 200. Esos 200 son los totales que hay desde administraciones pasadas. Recuerden que empiezan las demandas y pueden pasar muchas administraciones en las que se resuelven. ¿Cuántos corresponden a esta administración? Alrededor de 40. Al importe exacto no lo tengo. Es cuantioso. Si hablamos de los 227 son por diferentes cosas. Hay por despido, porque no les reconocen el sueldo, por antigüedades. O sea, son muchas las quejas. O sea, son las quejas.